El teatro cursal Fernando Arrabal ha estrenado esta noche Tierra de Fuego, una obra en la que la protagonista, a la que encarna la actriz Alicia Borrachero, visita al terrorista que terminó con la vida de su amiga en un atentado. La función volverá a representarse mañana por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!